Continuamos en Quintana Roo en las próximas horas, está programado ya que van a desembarcar 76 trabajadores mexicanos, van a bajar de un crucero, no son turistas, son gente que pues sí, también hay que decirlo, lamentablemente se han quedado sin empleo. Te saludo con mucho gusto, muy buenas noches, adelante Iván. Muy buenas noches Julio, un gusto saludarte, efectivamente 76 mexicanos estarán desembarcando aproximadamente a la una de la mañana en la isla de Cozumel, aquí en el estado de Quintana Roo. Este barco proveniente de las aguas internacionales, el día de hoy llegó aproximadamente a las 12 del día, sin embargo el descenso, el desembarque de estas personas será a partir de la una de la mañana. La secretaria de salud de Quintana Roo informó que ellos no tendrán contacto con nadie de la isla, serán abordados, abordarán inmediatamente un ferry para ser trasladados a Playa del Carmen, como en el anterior crucero de la semana pasada, y de ahí de inmediato serán trasladados al aeropuerto internacional de la ciudad de Cancún para poder tomar vuelos con dirección a sus distintos ciudades, a sus estados de origen. Estos mexicanos, como bien lo comentaste, son trabajadores, no viene ningún turista y todos ya estuvieron en una cuarentena y en observación de 14 días. Los protocolos de sanidad internacional estarán muy rigurosos durante esta noche en la recepción de estos mexicanos. Pues estaremos atentos. ¿Hay habitantes de Quintana Roo? ¿Entre estos mexicanos 76 personas que van a desembarcar? Hasta el momento no nos han informado, Julio, sin embargo, sí vamos a estar al pendiente del número de quintanarroenses y también de los mexicanos que sean del sureste mexicano. Muy bien, muchas gracias, Iván. Muy buenas noches. Muy buenas noches, un gusto saludarte. Igual, hasta mañana.